Hola, aquí Oscar Moreno y aquí un vídeo actualizado de cómo puedes agregar un subdominio que tengas de un dominio externo a la plataforma de Builderall dentro de Builderall. ¿Cómo es esto? Bueno, por lo regular nosotros registramos dominios, cualquier persona, en páginas que son registradores de dominios. En este caso vamos a decir que puede ser GoDaddy, puede ser Ionos, puede ser NameChimp y así. Diferentes servicios que te permiten registrar un nombre de dominio. Ahora bien, puede ser que ese dominio esté ya apuntando a un servicio externo de hosting. Incluso puede ser que este dominio lo hayas comprado en este mismo servicio. O sea que, o tu cliente, que tu cliente registró un dominio y lo está usando en la misma plataforma en donde tiene su sitio web. Por ejemplo, puede ser HostGator o puede ser Bluehost, etcétera. ¿Sí? Hay tantos servicios de hospedaje ahí afuera que también te venden además del hospedaje en el nombre de dominio. Entonces puede ser que ese dominio también esté en ese mismo servicio de alojamiento o bien que se registró el dominio en algún lugar y luego se apuntó al servicio de hosting donde se construyó el sitio web, donde está el sitio web. Ok. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, Builderol nos permite poder agregar subdominios, ¿sí? Subdominios, todos los que tú quieras, de un dominio que es externo. Subdominios. De un dominio que está externo para poder usar páginas, embudos, etcétera, dentro de Builderol. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo único que necesitamos hacer, nos dice Builderol, es lo único que necesitas es añadir dos registros y name a el nombre de dominio. ¿Dónde se gestiona el nombre de dominio? ¿Y dónde se gestiona el nombre de dominio? O sea, ¿dónde puedes tú configurar esto? ¿Dónde registraste el dominio o dónde está tu sitio web? Y la respuesta es, ¿dónde está tu sitio web? No aquí. Si es la misma plataforma, pues bueno, entonces si es aquí, porque aquí tienes tu página. Pero si tú, por ejemplo, registraste tu nombre de dominio GoDaddy y tienes tu página en hospedando.mx, por ejemplo, entonces tú necesitas hacer estos ajustes en el servicio de hospedando.mx. No en donde registraste el dominio. Ahí no. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? Voy a hacer aquí un pequeño ajuste. Ok. Para eso, yo tengo acá de este lado, voy a iniciar sesión en cPanel. CPanel es un software que permite administrar la parte trasera de un sitio web. ¿Sí? Entonces, aquí se crean correos electrónicos, se instala WordPress, se crean bases de datos, se editan esas bases de datos y agregan dominios, etcétera. Ok. Entonces, lo único que necesitamos irnos es irnos a la parte de, a ver dónde es, para no mentirte. Tienes que buscar una opción que se llama, creo que es en dominios. Y luego aquí en dominios, hay una opción que se llama Zon Editor o editor de zona. Zon Editor o editor de zona. Entonces, vamos a hacer clic ahí. ¿Sí? Ok. Ahora, lo que voy a hacer, fíjate, voy a conectar esta página. ¿Sí? Esta, esta la voy a cerrar. Voy a conectar esta página que todavía no tiene dominio, que es esta. ¿Sí? Esta es la que voy a editar. Voy a ir para atrás, al constructor directamente, para que veamos que no tiene todavía el dominio. Bien, aquí está. Es esta. Si hago clic aquí en ir al website, y una vez cierro a esta, me va a mandar al website. ¿Sale? Entonces, aquí voy a conectar un subdominio de un dominio externo. Entonces, para hacerlo, agregamos dos registros ZNAME. ¿Sale? Entonces, ya que estamos en el editor de zona, hacemos clic en añadir registro ZNAME, en el nombre de dominio que vas a agregar el registro. En este caso, yo lo voy a hacer con el de Outlaw Webmaster.net. Entonces, hago clic aquí en donde dice ZNAME RECORD, y aquí dice, me pone un ejemplo. ¿Sí? Tiene que ser subdominio, ¿sale? Entonces, aquí, para identificarlo rápidamente, le voy a decir este, le voy a poner el perrito. Es un ejemplo nada más. Perrito. Punto. Y yo ahí le puedo dejar ya. Hago clic aquí afuera y me lo va a llenar. Solito me lo va a llenar. ¿Si te fijaste? Entonces, ahora lo que necesito hacer, me voy a venir aquí al diagrama nuevamente, es copiar. Este es el que vas a necesitar. ¿Sale? Lo voy a poner acá en grande. ¿Sale? Más grande para que se note. Y voy a poner este también acá. Y es este el que necesito, ¿sale? A ver, déjame. Lo voy a copiar. Y vengo acá y lo pego. Aquí donde dice ZNAME. ¿Y cuál es? Es c.cdn.eb4us.com Y hacemos clic en donde dice Añadir un registro. Ya se agregó el registro. Ahora voy a agregar otro registro ZNAME. Y este va a ser www.perrito. Le voy a poner un punto. Hago clic afuera y me lo llena. O yo lo puedo llenar manualmente. ¿Si? ¿Cómo lo lleno? Con el nombre de dominio. Así. Si te fijas, aquí aparece un puntito final. Entonces, ese puntito final ahí es necesario. Vuelvo a apagar el mismo ZNAME que es c.cdn.eb4us.com Y hago clic en donde dice Añadir un ZNAME registro. Y listo. Ahora, puede ser que tú digas, oye, pero yo no uso un cPanel. No importa. Independientemente del software que tú tengas en tu alojamiento web, debes de tener una opción que se llama Editor de Zona. O Zone Editor. Y ahí es donde puedes agregar registros. Y agregas el registro ZNAME. Entonces, ya está. O sea, por esta parte de la configuración del de Añadir registros, ya quedó, viste que fue súper sencillo. Ahora ya nada más conecto mi subdominio aquí. Entonces, hago clic aquí en los tres puntitos. Y luego me voy a donde dice Conectar dominio. Me va a aparecer esta interfaz. Y aquí, ¿qué le voy a poner? Pues el que yo cree, que es Perrito. Nada más. Sin triple W, sin HTTPS, ni nada. Perrito.aulawebmaster.net Y hago clic en donde dice Conectar. ¿Realmente quiere conectar el dominio perrito.aulawebmaster.net? Sí. Confirmo la conexión. Y ahí ya está. ¿Sale? Entonces, voy a copiar el nombre del dominio. Bueno, el subdominio. Y lo voy a pegar aquí. Pegar. Ir. Voy a esperar. Aquí me marca que la conexión no es privada. Tienen que esparcirse los DNS. No sé si esa sea la palabra correcta. Pero ya puedo visitar la página. Aquí en donde dice Configuración avanzada. Continuar a perrito.aulawebmaster.net. Y me va a cargar cuál página. Pues la que yo conecté de Builder. Que es esta que está acá. Pero bueno, me voy a esperar. Para que termine de cargar bien. Ahí está, mira. Sí. Mira, aquí está la que no está conectada. Y aquí la que ya está conectada. De esta forma, tú puedes conectar todos los subdominios que quieras. Incluso yo me puedo venir aquí. Y si necesito otro subdominio, vuelvo a crear esos dos registros. Un registro. Por ejemplo, vamos a decir que esta es tienda.aulawebmaster.net. Yo lo estoy haciendo en este... ¿Cómo se llama? En cPanel. Fíjate cómo si yo me vengo aquí a este campo. Me puso el puntito al final. Mira, lo voy a quitar. Me vengo a pegar el CNAME. Que es c.cdn. Que es este que está aquí. Mira, ya me lo agregó. O sea, me lo completa. Al menos así lo hace en cPanel. ¿Sale? Para que lo tengas presente. Este... Y el otro registro que tienes que agregar es... En este caso yo agregaría... www.tienda.elnombre.deldominio. Entonces, básicamente es eso. Y puedes agregar todos los que quieras. Y luego ya viene esa chita. Y conectas el dominio. Y ya está. Lo único que haces es esperar... A que se... ¿Cómo se llama? A que se termine de procesar... El certificado de seguridad. Y esta página ya se muestre... Bien. ¿Sí? Como una página segura sin que me muestre esa página fea. Bueno, espero que este tutorial haya sido de ayuda para ti. Nos vemos en otro video. Te he hablado Oscar Moreno. Muchas gracias por estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!